La Fiscalía convocó a declarar a los dueños de la discoteca Planta Baja ubicada en La Paz por la desaparición de los jóvenes de 25 años Jesús Cañizaire y Carla Bellot, donde fueron vistos por última vez en el lugar el 1 de enero. Ya son cuatro días de su desaparición. Queremos que se investigue a profundidad, no queremos ya más alarmas. Dios mediante, tengan que aparecer lo más pronto posible estas personas, porque ya son casi cuatro días que van a estar desaparecidos. Según el abogado de la discoteca, las cámaras del predio no estaban en funcionamiento desde el 31 de diciembre. Dos días antes se había malogrado. El técnico ya lo había verificado un día anterior. O sea que el día que se han suscetado los hechos, la cámara no tiene funcionamiento. No tiene funcionamiento, no podemos desdoblar. Ese es el problema. Informes de la familia refieren que cerca de las dos de la madrugada del 1 de enero, Jesús recogió a su novia para ir juntos a la discoteca ubicada en la calle Figueroa. Había dos personas, dos amigos diferentes que no han etiquetado a Carla. ¿Quiénes son? ¿Con quiénes más se ha quedado? Solo queremos que nos ayuden en esta investigación. Por favor, que la prensa ayude, que las empresas. No tenemos rasgos, no tenemos noticias, no tenemos nada, nada, nada de mi hermano ni de su novia. Ayúdenos, por favor. Ya hemos ido al local y en el local la señora dice que no tiene seguridad. A las 5 de la madrugada, Carla subió fotografías junto a su pareja y sus amigos al interior de la discoteca. Horas después, ambos desaparecieron.